Grupo Cero Televisión Hola, hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Mujeres? Bueno, no sabemos, Olga No sabemos Recientemente ha sido el Día del Padre, ¿no? También es la construcción del padre Que hay en cada uno de nosotras, ¿no? Para que haya mujer Tiene que haber padres Si no, difícilmente Yo propongo un tema Adelante El otro día un padre Me hablaba de uno de sus hijos Que ya está en edad de merecer De trabajar De estudiar De estar encaminado Y como el chico Pues no acepta límites Como siempre tiene una salida No quiere buscar un trabajo mejor No quiere implicar Está preocupado por ese hijo Que no se quiere Ocupar de pensar, bueno Su crecimiento Y que no acepta tampoco Pues las sugerencias De los padres ¿Qué pensáis? De esos hijos Que de alguna manera Bueno, han sido Mimados Atendidos Y que siguen siendo atendidos Pero que no se quieren hacer cargo De De que uno va a ser un hombre Una mujer Y como hemos dicho Que tenemos que hacer Hacernos cargo De De ese nombre del padre Y que ahora tenemos que portar Nosotros también En nuestra vida Y yo me iría Freud A preguntarme El porqué de la guerra Porque es como La misma estructura ¿No? ¿Por qué? Es lo que destruye En vez de ser Lo que construye Una vida Es lo que destruye Todo lo que está Alrededor ¿No? Como una desobediencia Fundamental Si los padres Le dicen esto Y lo otro Y lo buscaron De tamaño O algo habrá fallado Ahí también ¿No? Algo habrá fallado Es como una venganza Dices Y me parece ¿No? Como si ahí En vez de triunfar El amor Que es lo que une Y agrega Triunfase la pulsión De muerte El odio Claro Porque el amor Es porque te amo Te necesito Modifico Ciertas Tendencias Egoístas Asociales En mí Para poder Estar contigo Claro Quiero estar contigo Eso es el amor Quiero estar contigo Ahora sí Tengo que hacer Un trabajo Para que demuestre Que quiero estar contigo Y si no Este trabajo Bueno Vense la pulsión De muerte Pero que también Hace falta Separación Es con estar contigo Sí Pero un rato La pulsión De muerte También es Puntuación Y separación Tiene que Estar contigo Pero yo Discriminarme de ti Y poder ir construyendo Mi camino Porque también yo veo Los casos en la clínica De chavales Jóvenes Pero claro Que es el momento También Porque a veces Es un momento Que si se escucha Se atiende Se puede conversar En ese momento Se pueden construir Caminos Se puede construir Separación En una familia Por ejemplo Que están Que hay Separa Al hijo De la madre Que no quieren Psicoanalizarse Bueno Pero también Los padres Es importante Que ellos Tengan claro Porque Digo Que es una cosa De separación De ley De meter la ley Ahí en esa relación Que muchas veces Está todo tan Pegotoneado Que no hay ley Que no hay padre Hay padres Que no son capaces De decirle Que no a su hijo Claro Es que es una Tarea difícil Porque está el otro Que a veces Eso se le ha dado Mucho Lo que decía Y no Que no han tenido Esta necesidad De separación Pero que en todo el mundo En cierta medida Pasa también Eso Es un momento También de la constitución Psíquica Lo que pasa Que en algunos casos Es grave Que el padre No es la persona Física Entonces No Es la ley No No todo sí Un no Es un orden Claro Que no existe Todo sí Todo sí Es la locura Es el orden Simbólico Tiene que haber Un no Un no Que es un Un corte Una separación Un no A mí me parece También importante Separar Esa rebeldía Necesaria Para el crecimiento Y esa rebeldía En la que Dice que no Para no crecer Para quedarse En ese mismo lugar Porque hay un momento En la constitución Del ser humano Donde se tiene que separar De esa primera familia Y ahí En esa constante Rebeldía Contra su propio crecimiento Habla de la dificultad De separarse De ese primer vínculo Lo que pasa Es que el paciente No se da cuenta De eso Hasta que Que llegue Un momento O no sé Que de algún Insight O por alguna Situación de la vida O por No sé Algún cambio Pero es Inconsciente La posición Eso Eso es lo difícil No sé A mí también Se me Porque hay Muchos Reclamos Ahora De muchos No sé Jóvenes Que están culpando Los videojuegos De situaciones De situaciones A lo mejor De que el chico No puede Estudiar No puede Dar un paso Y que está refugiado Parece como un refugio En situaciones Podemos decir Adictivas Entre comillas Que no son adictivas Simplemente La dificultad Que tiene de relacionarse Tanto la sexualidad Con los demás Tanto Entiendo que es Masturbación A lo que te refieres Sí Claro Es una cosa Con la masturbación Sin incluir al otro Una cosa De uno consigo mismo No hay otros Yo solo puedo Pero No puedes nada Luego Que hay dificultades Tal vez Tendríamos que revisar También En Las diferentes Generaciones Qué tipo de educación Se está transmitiendo Porque a mí me parece Que también hemos pasado De un tipo De educación En la que Había una Autoridad Había una ley En la que ahora No sé Las generaciones ¿Cuándo hubo una ley? ¿Cuándo hubo una ley? Parece que hubo una ley Que ahora ha desaparecido ¿Cómo es eso? Hay generaciones En las que No sé ¿Qué era la ley? ¿Darostias? Han construido un mundo En el que Porque si hubiese Habido ley Pues los hijos También tendrían leyes Y cuando se vuelven padres Pues tendrían la ley Pero no es así Pero no es así Por aprecú Por aprecú Ya sabemos Que Cuando ha desaparecido La ley Yo entiendo Yo entendería Por ejemplo Hablando de Bueno De la clase social De la que provenimos ¿No? De Bueno Del que tiene que trabajar Para subsistir ¿No? De un desarrollo histórico Donde Ese espacio Donde se produce El ser humano Que es la familia Fue un espacio De una precariedad económica Y una economía De subsistencia Es decir Que cada nuevo miembro Que llegaba a esa casa Si no trabajaba Si no trabajaba Si no trabajaba prontamente O no colaboraba En la casa Pues no había para comer No había para todos ¿No? Entonces Ha habido Una necesidad De que Los integrantes Participaran Por esas necesidades Básicas De subsistencia Por esas precarias condiciones Y en un periodo De tiempo Claro Ha habido una modificación De toda esa situación Nuestras necesidades básicas En la mayoría De los casos Se cumplen ampliamente Porque trabaja el padre O porque trabaja la madre Y de alguna manera Se han criado los hijos En la satisfacción De caprichos Con un concepto Del trabajo Un poco precario Y parece Que se da esa cuestión De la dificultad De separarse De ese núcleo familiar De esa sexualidad Infantilizada Que se cronifica Pero también De esa cuestión De cómo pensar El trabajo Más allá del comer Que no solo es comer O que haya un plato más Para que tu hijo coma Sino que la vida Es algo más De ese campo De la necesidad Tiene que ver Más allá Del campo De la necesidad Es el deseo De trabajar Porque a mí No me faltó Nunca comida Sin embargo Era un piojo Que se movía Para todos lados Buscando y rebuscándose La vida Es el deseo Lo que te impulsa Si no hay deseo Estás en el campo De la necesidad Comer Dormir Y nada más Y hacer pe de la paja Campo de lo necesario ¿No? Pero hay ¿Cómo se sale? Hay una transmisión Del deseo Ahí también Tiene que haber Apertura Un tercero Que es cuando Se genera El deseo No tanto Esa fusión De que yo cumplo Dándote el plato De comida Todos los días Y esto Es lo necesario Pero Te estoy anulando Te estoy haciendo Un daño Y tu deseo De vivir ¿Dónde está eso? Lo estoy Y lo estoy Sofocando ¿No? Con una actitud Que tengo Que no le permito Que el otro Despliegue O se haga De alguna manera ¿Y cómo tiene que llegar eso? ¿Le tengo que desproveer Le tengo que desproveer Al otro De esas cosas Para que sienta La necesidad Y ahí Pueda pensar Que es una vida O que pueda parecer El deseo Le desproveo Converso Le persigo Tomando a psicoanalizar Claro Yo creo que sí Trabajo de análisis Y si no quiere Analizarse Entonces Los papás Se tendrán que Todo eso Toda la vida Claro Si no Esa situación Se va complejizando ¿No? Creo que ese hijo No ha nacido así Por algo ¿No? Algo pasa en la familia Para que ese hijo Haya crecido de esa manera ¿Qué están transmitiendo? ¿De qué manera? ¿Qué posición Le están transmitiendo Ahí? ¿No? Ese hijo Se ha construido Claro Claro Bueno También es verdad Que en la familia A veces Hay varios hijos Y ninguno Es parecido al otro ¿No? Y fueron educados Ninguno es parecido A otro Que los padres No se comportan Igual Con uno que con otro No transmiten De la misma manera Igual A ver ¿Qué posición Ocupa ese hijo Ahí? Igual El hijo Viene a hacer El falo De la madre Si es el hijo Menor O el hijo Mayor No sé Que es la relación Que tiene cada miembro Con cada uno Que no sé Que no es la misma Nunca No, no, no Por eso Cada relación Es diferente Por eso Los hijos También son Diferentes No hay dos hijos Iguales ¿No? No hay dos relaciones Iguales Entre el padre Porque hubo Hubo una generación Hace unos años En España Donde hubo Una juventud Que se enfermó O se murió Por la heroína ¿No? Como una epidemia Con las drogas O de chicos ¿No? Que veíamos Que robaban Pedían dinero Las madres Robaban en casa Y las madres Les cubrían Y en esa situación Hoy en día No tanto pasa así Sino pasa Como decía Laura En relación a los videojuegos A que el niño No quiere salir de casa Que se queda en la habitación Que resuelve su vida Por internet Y queda ahí Como refugiado De la vida ¿No? Pero se sigue dando Ese escondrijo ¿No? Es escondrijo De lo que es La sexualidad De lo que es Ese corte Que tiene que venir ¿No? Entre La tendencia A la satisfacción Del placer Y lo que es La realidad Para conseguir La satisfacción Pero ya hay Un trabajo Ya tengo que hablar Con otras personas Que sean solo Papá y mamá Tiene que salir Al mundo Tiene que ir A una oficina A trabajar Ocho horas Por día Que le pongan Un horario Y que haya sanción Si no cumples No te pago Tiene que salir Al mundo ¿No? Porque no vas a tener A un ser Encerrado En una taulita De oro Tiene que enfrentarse Con la realidad También exterior Porque si no Todo es el núcleo Familiar Todo es el núcleo Familiar Es ¿No? Eso Lo que tú has dicho Satisfacción De lo necesario La teta Que me alimenta Y esto Que me La ropa Que me viste Y que me pagan La educación Todo lo necesario Pero ¿Cuándo Va a salir Al mundo? ¿Cuándo Se va a enfrentar Con esa otra realidad Que es La verdadera Realidad sexual? Porque viste Que viene Después de la fase Del periodo De latencia Viene la pubertad Y es la sexualidad Adulta Entonces habría Que promover Dentro de los Tratamientos Psicoanalíticos Ese arribo A esa etapa De una genitalidad Adulta Porque están Enquistados En la genitalidad Infantil Total Es lo infantil Es el Dentro de El edicto Papá Mamá Amigo Y enemigo Te mato Te dejo Vivir Toda la historieta Que conocemos Pero ¿Cómo pasas De esa cosa Que es la sexualidad Infantil A una sexualidad Adulta Con una elección De objeto Fuera de mamá Y de papá Un objeto amoroso En el cual Yo tengo Vínculos Tengo tratos Tengo pactos Tengo una relación Amistosa Amistosa Puedo vivir Con un amigo Pero es Otra sexualidad Otro tipo De intercambio No dame de comer Y se terminó El partido Y está satisfecho Dame tu pensamiento Dame tu vida Dame tus ideales Dame un montón De cosas Tu sapiencia Pero además También viven mal Porque no es que Pidan Estén felices Se enferman Se enferman Y viven mal Es un infierno Digo que es una Es una patología Eso que le estamos diciendo Que no quiere Psicoanalizarse No quiere el tratamiento Para esa enfermedad Pero está enfermo Esa relación Esa forma de relacionarse Se trata de una detención En el crecimiento Está en la etapa De todos No solo de él Sino que también hace Que se enferme todo ¿No? Toda la En el entorno De sus relaciones Sí, además que también parece Una cosa de sostener también Esa historia familiar De ese hijo Que demanda esa atención Ahora En lugar de crecer Y ser un adulto Ahora está en esa posición En la que Están los padres detrás Otra vez Encima de él Como siendo ese niño Que no puede crecer Es decir Que es como la pescadilla Otra vez que se muerde la cola Vuelve a estar en esa posición De enfermo Pero eso de encima Recuerda también Como un exceso ¿No? Sí Porque si antes El exceso de cariño Entonces yo creo que más Que hay que cortar Es decir Hasta aquí Chao Bambino Pero cortar No significa Porque también hay padres Que cortan Y lo hacen Todo violento Agresivo Que al final eso sale Que a conversar Tranquilamente Te enseña el amor Quiero decir Que es por medio De un psicoanálisis Que si no Él no quiere Pues primero Los otros Y poco a poco Se va construyendo La situación Porque también A veces Esos cortes Tan violentos Produce Tampoco son No es esa la solución Sino que es una Construcción No se puede No se puede anular Virginia Siempre va a ser traumática Una separación Bueno Pero es simbólica Es simbólica Si precisamente Lo que te enseña El psicoanálisis Lo que te enseña El psicoanálisis Es que es simbólico Lo haces tirado En un diván Hablando Claro Ahí está la separación No es en otro lugar No es que le tengas Que es echar de la casa Bueno Igualmente va a ser duro Que tu papá Te deje de pasar El dinero que te pasaba Para ti lo va a recibir Que tu papá No te quiere Que luego vas a simbolizar Que si te quiere Porque gracias No Llega un momento Donde uno El dinero Pasa a ser un equivalente General En vez de un equivalente Simbólico Ya no tiene que ver Con el papá Si le dice Papá no lo necesito Quiero decir Que por mucho Que le deje De leche de la casa O le deje De al dinero O le pegue una paliza O no sé Cómo lo planteáis Eso no le va a hacer No va a transformar La situación Es simbólica La separación Es el padre simbólico Es una ley Que tiene que entrar En el psiquismo De esa persona A ver Que también va a entrar Por la realidad Bueno es que la realidad Ya le está diciendo Que no puede estar ¿No? Ahí Bueno antes Los padres hacían eso O si estudias O vas a trabajar Y chao Y ya está Y le mandaban así Y Funcionaba Ahora no Ahora te dicen Piénsatelo tranquilamente Claro Es una cosa De los padres Bueno también Hay que decir Que aquí no te va a faltar De nada Aquí no te va a faltar De nada Que el mercado De trabajo Tampoco es Favorecedor A los jóvenes Que las puertas De trabajo Son muy chiquititas Ya lo decimos Que también Hay veces Que la familia Es el único Refugio Para ellos Que también Eso Dificulta O sea Que son trabas Para ese crecimiento Sano De los jóvenes Hacia el trabajo Hacia la salud Hacia ser hombres Mujeres grandes Que puedan hacer vidas Diferentes Pero es que Y no parece un poco También un triunfo Del matriarcado De una cuestión Eso De que De que se borra Al padre Porque El padre al fin y al cabo Es Hasta la madre Puede hacer de padre En el sentido De decir Se acabó Chao Niño Tal Pero son madres Que eso Que no dejan Su función Madre Que no dejan Que Que el chico Tenga cuerpo Bueno No es que no tenga cuerpo Es que es una parte Del cuerpo De la madre Es un colgajo De la madre Lo que no tiene El padre ¿Eh? Lo que no tiene Es padre Sí Y la pregunta Era ¿Elen cuál? ¿Qué había pasado? Era el día del padre Yo perdí El día del padre Habíamos quejado Papá Que se entiende Cuando decimos Que Que se entiende Cuando decimos Que en psicoanálisis No se va a construir Un padre ¿No? Porque es Una de las cosas Esenciales Ahí Eso del padre Ausente Porque hay mujeres Que crían a los hijos Por ejemplo Los hombres Se fueron a la guerra Y se quedaron Los hijos En manos de las mujeres Y hay hijos Que salieron bien Y otros que salieron mal Bueno Pero no hace falta Que el padre no esté A veces está Es como mueble Hay mucha gente Que dice Mi padre siempre Estuvo ausente Y estaba trabajando Claro Claro Pero que depende Del sujeto También a partir De cierta edad Pero el padre Lo da en lugar La madre Es la palabra De la madre Porque la madre Cierta es El padre Es el incierto Y es ella La que le pone En lugar del padre O sea Ella es la que pone La ley Ella es la que dice Si tiene padre Si lo desprecia Claro Si lo desprecia No construye un padre Parece que ha nacido Solamente de ella Si desprecia ese padre Bueno Pero también Hay un psiquismo Que funciona mal Que hay que psicoanalizar Porque si Decimos que hay cuatro sexos Eso es lo que apostamos ¿No? Hombre Mujer Padre Y madre En cada uno De nosotros Este el padre Es lo que Es el orden Es lo que nos ordena La vida Entonces No hay necesidad De que venga El padre físico Que se fue a la guerra Y que regrese Para enderezar Al muchacho Si yo tengo Función padre También Función padre Cuando le digo Niño Saca los dedos Del enchufe Que te vas a morir Esa es función padre Eso no se hace ¿No? Claro Esos pequeños Nos Es el no Es el no Lo que cuenta Ahí Es el símbolo ¿No? Como el símbolo De la negación Es que aunque No esté el padre Tiene que estar Simbólicamente No es una cosa De físico Nos confundimos Con la realidad ¿No? No como esto No todo está permitido O sí Todo está permitido Pero no necesariamente Hay que hacer Todo lo permitido Te volvés loco Que es lo que decían En el grupo cero ¿No? Todo está permitido Pero no es obligatorio Hacer lo que está Todo lo que está permitido Digo Por esas bondades A veces ¿No? Esas almas bondadosas Que tenemos A veces Donde creemos Que si le decimos Que no Nene Sacá los dedos Del enchufe Le estamos haciendo un daño Cuando le estoy salvando La vida ¿No? Claro Los límites Te hacen Estar más seguro ¿No? En la vida Y caminar Con más seguridad Claro Porque el no Te implanta Te implanta En una realidad El no Si no vivís En el limbo Donde van los angelitos Que se mueren ¿Viste? El limbo De las almas Donde no hay Si ni no Es todo si Todo ¿No? El limbo Hay muchos que viven así Porque ves Que no Que se han quedado Sin una fase ¿No? Se van a morir Y no se han enterado De lo que es la vida Para no enterarse De que se van a morir No El desperdicio Sería esa potencia Que no se Claro Por eso la sociedad Se tiene que implicar En esto Porque es un desperdicio Ahí son personas Que reciben recursos Pero que no están colaborando Los recursos De De la sociedad ¿No? Es un Claro Bueno Total Es un desperdicio de energía ¿No? De energía psíquica Que se podría poner En el trabajo En el crecimiento Después está la psicosis Que no hay que Negarla ¿No? Está la psicosis Pero somos psicoanalistas Y nosotros estamos diciendo Que la psicosis Se cura Con el símbolo Con la palabra Eso es lo que estamos Sosteniendo ¿No? Entonces si un psicótico Se puede tratar Se puede tratar Cualquier cosa También Por más ¿No? Porque es inconsciente Es verdad Pero la locura También es inconsciente Y sin embargo La propuesta nuestra Es tratar la locura Claro ¿No? Sí Y los Hay diferentes Grados de locura ¿No? Porque también Uno piensa loco Y piensa en Pero que Que está muy extendida Hoy en día ¿No? Porque es un mecanismo Digo Utiliza los mismos Mecanismos psíquicos De aparato Y que Incluso A veces Alguno cae En una posición Que sí Que conversando Que es con psicoanálisis Que se pueden hacer Los cambios Y con paciencia Y con paciencia Porque es otra cosa El grupo Que la familia Ya hemos hablado Otras veces De esto ¿No? Es otra estructura Porque hay quien piensa Que sin esa estructura Familiar Como que La sociedad actual Al final Te va a acabar Tirando Como bueno Claro De alguna manera Nos tira Cuando llegamos a la vejez Ya no le somos útiles ¿Y qué es la familia? No la familia Es el núcleo Pero no La grupalidad Que está regida Por otros lazos Diferentes Que está regida Por otros Proyectos E ideas Es otra cosa Que produce otras cosas Muy interesantes También para La vida del sujeto Y para el desarrollo Del sujeto También hay que explorar Eso Y exportar eso Que no tengan miedo De que salgo De la familia Me encuentro En un desierto Donde va a venir Un lobo Me come No Hay que acceder A otras estructuras sociales Donde uno se desarrolla Y donde va a haber Otras personas Que también Que van a apoyar Las familias Están en el mundo Claro Hay una grupalidad Y hay un lazo Que nos une Encontras padres Encontras madres Encontras hermanos Encontras compañeros Encontras amantes Todo ¿No? Pero es fundamental Ese intercambio ¿No? De energías En los En los En los grupos ¿No? Que la familia Es una familia ampliada Siempre Decía Menaza Hace muchos años ¿No? Ampliada en el sentido De que no son Los lazos de la sangre Y tengo sangre azul O sangre violeta Son las relaciones Que van conformando Una familia Donde yo encuentro Un padre En un amigo O una madre En una amiga ¿No? Y todo va girando Y todo va cambiando Y a veces vos Sos mi madre Y a veces Ella es mi madre Y a veces Es una frase ¿No? Claro Claro Pero para eso Uno tiene que estar Sí un poco estructurado Mentalmente Para tomar esas Esas frases Hay que estar en posición De analizar Claro De que las cosas No te reboten Y te entran por un oído Y te salgan por otro Sino apostar A la transformación Necesaria Que el otro trae El otro cualquiera El otro cualquiera Siempre te trae Una muesca De transformación ¿No? En esa relación Que se establece Digo sí No Que la familia Es una cosa Indestructible ¿No? Indestructible Una estructura Presimbólica ¿Eh? Es una estructura Presimbólica Anterior al símbolo La familia Sí, sí, sí Pero posimbólica La encontramos Y es un grupo Encontrás padres Claro Encontrás de todo En un grupo Pero no por lazos sanguíneos Sino otro tipo de lazos Eso Que no solamente Los lazos Porque la sangre Es la sangre Para producir Un cachorrito Pero Pero Para eso Hubo una experiencia De psicodrama Que hicimos en Buenos Aires Donde se trataban Estas cosas edíficas ¿No? Insectuosas De la familia Y cada uno En su rol Cada uno tomaba un rol Uno era el padre Otra era la madre Otra era la hermana Y las cosas se iban tirando Y había interpretación Entre ellos Había una madre Que decía tal cosa Un padre Que decía tal cosa Pero estaban dentro De dejarse tocar Dentro de esa posición Que uno adquiere Cada vez que está En contacto Con el psicoanálisis ¿No? Que todo te llega Que todo se escucha Que todo entra Y transforma Y además Que cuando Cuando estás En ese otro Digamos Paso De Un más humano En ese lugar Más humano También se humanizan Las relaciones Con la familia De sangre Quiero decir Mejoran las relaciones Con la familia Real De los sanguíneas En una familia Con uno Que se psicoanaliza Y se cura todo Claro Porque llevaba Otro discurso Se modificaba El discurso familiar Si había uno Que se psicoanalizaba Bueno Pero Este Son cuestiones ¿No? Que hay que ponerlas En práctica Que la vida Es otra cosa Diferente A la teoría Pero estamos En eso ¿No? Estamos en La explicación De lo que creemos Para la modificación De las estructuras Familiares Que son En las que Hay ahí Muchos artículos Generando psicóticos ¿No? Por falla Sí, pero eso Eso vendrá Desde Desde lo social ¿No? Tiene que venir Esa transformación Que es decir Nosotros estamos Trabajando en lo social Tratando de hacer Inscripción social Del psicoanálisis Para que desde lo social También venga Ese trabajo Con la familia ¿No? Porque es que Es una cosa tan Transmisora De ideología Tan Tan No es solo En la psicosis El defecto También en la neurosis ¿No? Que hay grados También Claro Una manera De regresar ¿No? A la infancia Bueno A ver si Nos ponemos Las pilas Que tenemos El psicoanálisis Esa herramienta De nuestro siglo Hay que usarla Para la familia Para el crecimiento Le harían un bien A toda la población De este país Si permitiesen Que el psicoanálisis Entrasen Las instituciones Hospitalarias Con acceso Gratuito Porque hay que Transformar La La sociedad Y si ¿Cómo la vas a Transformar? Diciéndole conductas Dándole el decálogo A las tablas de la ley Esto se hace Esto no se hace Arriba para abajo Que tú puedes Que tú puedes Que tú puedes Pero No puedes ¿Cuál es? La modificación De la estructura Bueno Y sería mucho bien A toda la población Que está Como Sufriendo Una posguerra Esta Sociedad Me parece Claro Es un trabajo Por la salud mental El que hay que hacer En definitiva ¿No? Digo Pero claro Todavía Interesa Que estén las instituciones Bueno Eso ya es otro tema Ya es otro tema Pero hay que anunciar ¿No? Que es Sí Nosotros anunciamos Ya Se les está privando De una salud mental Más coherente ¿No? No va a ser perfecta Pero más Contenida ¿No? Como Grupo de contención ¿No? Contenido por la sociedad Bueno Bueno no sé Es un tema Algo Ya entramos En lo político Económico Pero eso para el próximo día Porque no nos da tiempo Porque vienen ahí Los cantantes Del tango Y yo Que sigue A este programa Y a conversaciones Diversas Compañeros de viaje De cada miércoles En Grupo Cero Televisión Así que nosotras Nos encontramos El próximo miércoles En este plató Para seguir Conversando Y bueno Y seguir la programación Del Grupo Cero Televisión Ya sabéis Una televisión online Cultural Gratuita Realizada por poetas Y psicoanalistas Del Grupo Cero Así que Toda una experiencia Compañeras Seguimos el miércoles Gracias Gracias ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940